Vamos, vamos, va a estar dura, va a estar dura Muy buena, pequeñolele, bienvenidos Hola, hola, vamos con Erlan Shen Tenemos a Totti con Fenrir Y a Kevin con Fafnir Ya se me lengua la traba Eh, todo de C en contra, guacho Y bueno No hay muy bien que mal por no venga Claro, por ahí andaba Clarita la cuenta Clarita la cuenta Me voy a comprar Ahí Eh, no escucho el juego mal ahí o los efectos cuando compro Se me re buggeó Se te buggeó, se te buggeó Anda para el orto, Mike Con suerte podemos grabar las partidas Se me buggeó Bueno No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Claramente no se me escucha Se te escucha Se te escucha Algo No, no se me escucha el juego Bueno, suerte Ahora sí Se está re buggeado el audio Me lo quedo yo Dale Dale Ya me compré defensa Me está pegando esta forra Ufff, se fue a nada boludo Me cagaron a piña Como sabrán Pequeños yavelines Anda para el orto, es más Y no podemos grabar la partida anterior Va de hoy Que sería La de hoy Que doy Encima Andaba mal Internet me andaba peor Todavía Hay partida Todos los mediodía Que se puede Todos los Todos los mediodía Serían las 12 Pequeños yavelines Hola Argentina Y tu hermano también Este canal es Argento, Argento Che boludo No sé si subirme el 2 No Ufff, me caigo Ojo, ojo Ojo, ojo Sí, sí, sí Ojo, alp, ojo Hay que regalar kill Porque si regalamos kill Se nos complica la partida A una Si regalan una kill Ellos también están re complicados Eeeh Daño físico me da El 1 me da daño físico Ufff Yo merece ayuda el logro Avisá si va a atacar Cuidado 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 No se mueran Estoy tratando de limpiar el mismo tiempo que pokeo Y estoy volviendo loco No sé cuánto tengo de pino 100, 100, 100 No es tan malo Podría ser peor ¿Me metes tú? Puede ser peor ¿Me metes tú? Yo te lejo Yo te lejo Ojo Y no tengo ulti Ney ya tiene ulti Ojo Dale Yo limpio esta Esta web Y Yo también tengo ulti Espera, espera No pullen No pullen Pero llega, llega El denegado Ahí ¿Llega hasta ahí? Sí, llega, llega Lo agrandaron hace un tiempo Y llega De la torre Llega Bronca No voy a hacer mi Mi molestadas ¿Quiere flashear? Pino, la concha De tu madre No quieras Flashear Confianza Ah, le he tirado la ulti Acordate Me tenés tanqueado Ok, para que yo Pushear un poco Never Ya tengo la ulti Yo voy a andar en modo tortuguita Todo lo más que pueda Ojo, ojo, ojo Me voy a vaciar ya Ya tengo para comprarme El breastplate Combinemos ulti Ya tengo breastplate Y ahora me compro La bota con ataque speed Y compro Un martillito Y el ACI Agarrate el red Agarrate el red Agarre el red Muy bueno Tengo la ulti ready Yo también Me da una gana de pelea Prepará el martillo para estuñada No, se quedan embase los maricones No el resultado Porque saben que en leigh nos coge De parado Le pegue a la otra Por culio me lo salto, me lo salto gasto bits si, un bit por dos ulti, no se si muy rentable yo tiré ulti pensando que cuando gasto el bit pero tiró el salto también ahí dejé el blue yo tengo el speed ah, casi me pedo eh, se curó toda que tiene? ojo, se muere, se muere la gasto, la gasto esta muerto, oh, se mori vos? ah, si, gasté la de Eji y todo con cuidado, con cuidado si te gusta, ah, no, no, no te va a gustar me voy a comprar el berserker ay, que bronca, me va a salir lento si, van a matar cuando te transforme nooo, mal ahí, gach se regaló, igual listo, encima gasto bits ¿me le da el otro? se muere, se muere mira, prega, da ah, no lo tiene Ese fue un golpe y el otro fue como WAM! Bueno, regaló un... ¿Tenés ultimo? Sí Sí, sí, ahora me le tiro Me le tiro Básico Eso Y ya terminan... Dale, dale Hola, hola, hola Estamos grabando Estamos grabando, estamos grabando Aparecí, boludo Está desaparecido Y en todos lados me necesita, boludo Hay que tener magia por todos lados Bueno, me quedo a comprarme la volta de ataque speed Dale Kevin, ¿Cómo está ahí? ¿Tenés ulti o no? Estoy bien No tengo ulti ya, y gastó... Beast y Sarami Sí Y Ney no sé si lo gastó, pero... Alta malarda Esta fácil, esta fácil Está malísimo Estás llegando, estés llegando, estés llegando Uh, está el dash Está regalada Nos cagó piña Me tiró ulti a mí No tiene, no tiene, no tiene dash Ay, me está cagando a piña No me animo, no me animo Me voy a pegar Mátenlo a ustedes, mátenlo a ustedes Tengo muy poca vida No, no boludo Cada vez que me... Por curioso me cago muriendo después Ahí estamos, ahí estamos Tiremos rápido y vaqueo Chiquera anda vaqueando ya Listo, me voy a la bosta Entretengan ustedes Que ulti en 8 Tengan cuidado Oh, ha gastado todo la bola Listo No, ulti en 8 no la tiene porque Me la tiró cuando estábamos en el red Voy a hacer speed Voy a comprar primero el coso boludo Uh, ahora con el ataque speed empiezo a comer Gente, me compro slow así los puedo cagar a piña La cuestión es que no se hagan el fire boludo Si no se hacen el fire va a ser una boludez Entre dos se lo hacen al token Puso guard acá, puso guard acá ¿Los comé? Buena, tengo ulti acá Uy, me muero Bueno, me la mato No me muero, siga Uy, 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 uy Uff, bien, bien ¡Bueno, bueno! Es que ve no se como boludo Corre, corre, corre No pasa nada, no pasa nada Ah, igual la ney sale con ulti Cuando no la gasto ¡Wiii! Me voy Ojo vos también, que si tienen un war te matan No, sos una verga, te vi Jeje, te vi Te tiraste a Eji, que vergoncha ¿Te tiró la ulti? Sí, me tiró la ulti Ah, te lo tiraste mal el Eji entonces No sé Si, lo tenés más yo apurado ¿Tenía war? Sí, sí, tenía war Cierto, caía o y ya que puso war, boludo Qué pete de soy, boludo Encima no me mato, boludo Como tengo defensa física, vale Yo me re asusté Te cagaste todo, ¿o? Che, mengüencha No, no me cagé de todo Pensé que me hubieras hablado con el Eji Pero la Eji más malo que la mierda Bueno, ahora va a quedar Hay que hacer el fight para ganarla Dale Ya tengo un... ¡Ah! ¡Vienen todos por mí! Estoy yendo, estoy yendo Ahora me comprobaste y terminó la joda Lo robé No, no lo robé Pelea, pelea, que bien pelea Con todo Peleo Los agarré los dos Me meto stun ¡Ah! Me comí la ulti, no sé por qué Lo matá, lo matá los dos Bien Listo, listo Hay minion Hay que tirar Feny, hay que tirar Feny ¡Vamos! 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 Me tiró ulti Me tiró ulti Me tiró ulti en ahí Bueno Baqueo, baqueo Igual no le sirve Y aguante River Aguante River No le sirve, aguante River No le sirve, aguante River ¿Cuántos punteales tiene tu equipo? ¡Vamos! 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 La verdad que... Bastante fácil Si me voy a poner un Warp Porque son 3dc Nos ponemos toda defensa y a la mierda Si, son unos boludo Encima todos se están comprando... Para el Horto Si, se están comprando críticos Saben que... No tenemos defensa de críticos Igual yo me compro una defensa de críticos Y se le terminó la joda Listo, ya la tenemos que finchar No hay que largar más la partida Si, si, si No hay que dejarlo en late Porque no terminan dos ítems acá ¡Uff! Lo que le pongo, boludo Vamos a hacer fight, vamos a hacer fight Vamos a hacer fight, Toti Dale Aguantale ahí Ese no me es tirado Shortzoneo un poco Tirame el piso, así me da velocidad de ataque Kevin, me tiró el pisito? La marca? Si me marcaban, a mi me da velocidad de ataque Tengo ulti acá Me hubiera dejado la triple No, no sabía, boludo, que le iba a matar Igual a la leche, boludo ¡Bueno, bueno! Soy... ¿Por qué soy el objetivo del titán? ¡Bueno! ¡Juez! Como vino, se fue, pobrecito Sí, 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 sí Salió del base ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo hice a la mía! Igual ya tiró ulti Ya me tiró ulti Bueno, finalizamos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se hace la triple! Kevin, todos cagamos Me parece que tiré una Eji No lo tiré, ¿no? Ah, pensé que te había visto una Eji Bueno... Lo violé Completamente lo violé Tapa Bien, 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 bien Me gustó Muy picada Muy picada Rapidita, ¿ah? Clarita la cuenta, 13 minutos Un litro, no Monetizo ¿Qué tiraba? ¿Qué tiraba el pobre? Mal, bro ¿Por qué no te pones tirado? ¡Hoy me pago la pu... ¡Eh! Bueno, seguramente me saca No puedo ver la estadística Como siempre, este juego de mierda Tengo que volver a loguearme Nos vemos en la próxima Pequeño Yaoline Nos vemos mañana con un nuevo video Si no hay mañana, sépanlo Que se va a subir Al otro día O cuando se pueda Pero bueno Partida diaria, va a ver Nueva la próxima... Chao